¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo capítulo de Epsilon en Minecraft Claro que sí, y continuamos en donde lo dejamos en el episodio anterior Solo en cines Continuamos en donde lo habíamos dejado, en donde nos fuimos a una expedición A una dungeon flotante que está justo por ahí No, esa es la dungeon submarina, la dungeon flotante ¿Es esta? Ese palo rosado que se eleva en el horizonte Pues esa, es el lugar en el que se encuentra la dungeon flotante A la que fuimos y conseguimos bastantes materiales Parezco jorobadito con mi mochila, ¿a poco no? Si me van a caminar así parece que estoy jorobado Pero no, es que traigo mi mochila en la espalda Y por eso se ve así mi mono, pero nada del otro mundo Nada del otro mundo Ahora sí, ¿qué les estaba diciendo? Ah sí, conseguimos un montón de cosas buenas En ese lugar, varias de esas cosas pues son estas Que son... ¿Cómo se llaman? Soporte para pociones Ese es su nombre correcto Conseguimos algunas varas de blaze Conseguimos verrugas del nether también Que por cierto, me falta tener un poco de arena de almas Para poder convertir eso Bueno, para poder multiplicar mis verrugas del nether, ¿no? ¿Qué más conseguimos? Conseguimos libros Pero lo más importante de todo fue La mesa de encantamientos Y en el capítulo anterior encantamos esta Que es la espada de rosita Me voy a poner mi armadura Estoy desnudo porque hace mucho calor Por eso decidí desnudarme por un momento Lamento que hayan tenido que ver eso Pero cuando uno tiene calor El deber lo llama, ¿no? ¿Qué más conseguimos en el capítulo pasado? Pues yo creo que lo más importante fue eso La mesa de encantamientos Pero resulta que conseguimos dos Por lo que la otra Ya la puse aquí en la parte de arriba Ustedes ya checaron eso También pusimos unas librerías Y faltan algunas cuantas más Para poder tener nuestros encantamientos De nivel 30 Ahora, antes de continuar con todo lo demás Y hacer lo que corresponde en este capítulo Porque yo les dije en el capítulo pasado Que si querían que entrenáramos a Clorofilo En este episodio ustedes dijeron ¡Sí! ¡Claro que sí! Así que lo vamos a hacer en este episodio Nada más Que voy a hacer unos crafteos antes Algo que se me ha estado pasando Durante todo este tiempo Porque no teníamos hilo Y lo conseguimos en el capítulo anterior ¡Oh sí! ¡Oh sí! El hilo es una de las cosas importantes Que conseguimos en el capítulo pasado Y lo necesito para hacer estos crafteos Que tengo aquí marcados Primero Número 1 Agarramos nuestro arco Que por cierto Este arco ya está reforzado No es un arco normal A un arco normal le pusimos Dos de piedra, madera e hilo Y se convirtió en este arco reforzado ¿Bien? Queda claro eso, ¿no? Ahora Con ese arco reforzado Y estos tres lingotes de hierro Lo vamos a poner de esta forma Así Y así Y lo convertimos en un Iron Bow Que significa Arco de acero No, arco de hierro Porque Iron es hierro, creo Y Steel es acero Entonces es arco de hierro Que se supone Se supone, digo Porque yo no lo he probado Pero debería ser en teoría más fuerte Que un arco normal Pero Yo no me voy a conformar con eso, ¿eh? Agarramos dos varitas de Blaze Dos piedras del Nether Un lingote de oro Y poniendo el arco de este lado Los dos bloques de infiedra de este lado Un lingote de oro en frente Y las varas de Blaze así Lo convertimos en un Blazing Bow Agh, no puedo creerlo ¿Ustedes saben lo que significa Blazing? Así es Yo tampoco lo sé Pero Lo que sí estoy seguro Es que aquí en el juego Hay unos mobs que se llaman Blaze Y ellos son de fuego Así que quiero pensar Que al ser un Blazing Bow Dispara flechas de fuego Pero lo que no sé Es si las flechas de fuego A ver, sí, tiene que disparar flechas de fuego, ¿no? Sí, sí Mis cálculos eran correctos Dispara flechas de fuego Lo que significaría Que este arco ya no necesita El encantamiento De aspecto de fuego Ya simplemente le puedo poner infinidad Y todo estaría lista Dime que sí le puedo poner infinidad Dímelo que sí ¡Sí! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y me quita Me quita 11 de experiencia Y tengo 15 Ok, me alcanza Vamos a ver si le podemos poner fuego No, no lo necesita Porque es un Blazing Bow Así que eso Poder Poder es lo que sí ocupa Infinidad Y poder Vi nada más Infinidad 1 Y poder 2 Creo que es para lo que me alcanza Le ponemos encantar Sí lo hizo, ¿no? Infinidad Infinidad 1 Y poder 2 Sí Por un momento me asusté Pensé que le había quitado Lo de infinidad Pero no Sí se lo puso Y me dejó en ceros Totalmente Lo que significa que ahorita Tengo 34 flechas Y sigo teniendo 34 flechas Y sigo teniendo 34 flechas Por todo lado ¡Ve nada más! Puedo desperdiciar Todas las flechas que quiera Y aparte tiene poder 2 ¡Wow! Pensé que A duras penas Me alcanzaría para la infinidad Pero ahora veo que no Me alcanza para todo Lo que quiero saber es Si realmente no necesita El encantamiento de fuego O sea, ya sé que salen Las flechas incendiadas Pero ustedes saben Que cuando disparas Una flecha de fuego Con el encantamiento de fuego A un árbol Por ejemplo Este no se incendia Quiero saber Si el Blazing Bow Sí incendia los árboles Y esto para tener cuidado De no lanzar una flecha En mi casa Así que vamos a lanzar Una flecha al árbol Y parece que no Parece que no Es como el encantamiento De fuego normal Simplemente Es como tener un encantamiento De fuego normal Y este arco ya Es Es mi precioso Este arco Si tuviera otra etiqueta A este arco Lo nombraría Mi precioso Este es mi precioso Pero no Tengo solamente una etiqueta Y esa etiqueta que tengo La voy a ocupar Para algo muy difícil Tengo ganas de que aparezca Un mob por aquí Uy que es eso Uy que es eso Dije que tenía ganas De que apareciera un mob Pero no creí Que mis plegarias Serían escuchadas Hola Eh Señor No se si lo sabe Pero está en propiedad Privada Si se lo enseñaron Sus papás Que no debe entrar A propiedad privada Señor Bueno Mire le explico Esta es mi casa Es mi rancho Usted no tiene permiso Oh Es un comerciante Pero quiere monedas De plata y de oro Porque siempre quieren Monedas de oro Y de plata Si yo no tengo Me cambia uno de amatista Por dos monedas de plata No pues que amable Señor eh Rosite Por cinco coins Eh Zafiro Por Por lengotes de oro Oh y saben que significa eso Que el zafiro es el mineral Más raro Pero yo sigo sin entender Que hace este señor En mi casa O sea está bien Entiendo que es un comerciante Señor Pero como entró a mi jardín No debería eh No debería entrar Vamos a tomarle una miniatura Nada más así como que El señor que se metió a mi casa No Una miniatura del señor Y listo Tengo que elegir la miniatura correcta Para el capítulo del día de hoy Que todavía quedan muchas cosas por hacer Observen Observen lo siguiente De este lado también Tenemos Blockling Nivel uno Y tenemos la etiqueta Ay pero ya no tengo experiencia Necesito salir a matar a alguien Si Definitivamente necesito salir a matar a alguien Porque si No puedo Puedo conseguir experiencia De la siguiente manera Vean Tengo aquí Estos lingotes de oro Y estos de oro rosa Y si los pongo a cocinar Voy a conseguir Experiencia suficiente Como para Eh Poderle poner nombre a esta etiqueta Porque creo Si mal no recuerdo Son como 4 o 5 niveles Los que te pide Dejele abierta mi casa Y eso puede provocar Que entre el metiche este Señor metiche No se meta a mi casa Metaloid I do love metal Ok Es algo que dice El señor se llama Metaloid Y dice I do love metal Que significa eso No se No se I do love metal Significa que yo hago Amar el metal Creo Creo Literalmente O sea Gramáticamente En español Eso es lo que significaría Porque si quisiera decir Yo amo el metal Simplemente diría I love metal Y dice I do love Eso significa que yo Que yo hago amar Bueno Si ustedes saben inglés Pues ya más o menos Sabrán lo que dice El fulano este Yo quiero sacar experiencia A ver si me alcanza Para ponerle El nombre A la etiqueta No contaba con que me iba a quedar En ceros ¿Cuánto tenemos? Ay apenas Llegó No saben que Esto es una farsa Esto es una farsa No me ayuda Tanto como yo esperaba Dejamos estos lingotes aquí No me van a ayudar Me voy a dormir Y me voy a ir a la casa Aquí no suelen aparecer enemigos Pero en la casa sí Escucho un ruido ¿Escucharon ese ruido Ustedes también? ¿Hola? Hay intrusos en mi casa Los escuché claramente Y sigue el metaloide Aquí en mi casa ¿Qué le pasa señor? No me haga matarlo No lo mato Porque capaz que me echo de enemigo A toda la A toda la sociedad protectora De comerciantes Y entonces Ya valió cake Y yo no quiero Entonces Vámonos a la casa A ver si funciona esto ¡Ay! Funcionó Gracias Gracias Temí por un momento Que no fuera a funcionar Este día Se ha convertido Se ha hecho muy Creo que es lo que significa Este día Se ha hecho muy Creepyante Es lo que dice Lo que significa Que ¡Uy! Mira Ahí hay unos fulanos Y ahí hay ¿Qué son esas cosas? ¿Qué son esas? Esos no son creepers Perdóname Pero esas cosas Se ve que explotan Definitivamente Se ve que explotan Igual Puedo conseguir un montón De experiencia Peleando contra ellos ¿Eh? Igual y sí Igual y sí Puedo conseguir un montón De experiencia Peleando contra ellos Pero también Antes de todo Quiero bajar aquí ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No son enemigos? No Ya me estarían persiguiendo ¿No? Si fuesen enemigos Creo que ya me estarían persiguiendo Hola señor ¿Usted quién es? Escucho un ruido No me asusten Parece un ninja Creo de hecho Que es un ninja Es un comerciante Y ¡Ay! Este sí cambia por monedas De bronce Y me da estrellas Ninja ¡Qué bárbaro! ¿Y esto qué es? Goobol Um Slow enemies Hace lentos a los enemigos Creo que ha de ser como una bola de humo O algo así Eh Chakram Le pone Le pone veneno a los enemigos Eh Los pone en fuego O sea Tienen buenas armas ¿Eh? Creo que sí Tienen buenas armas A ver entonces eso significa Que los que estaban de este lado ¿Dónde están los que estaban de este lado? Que no había otros changos de este lado Que también Estaban en grupito Como si fueran comerciantes Los vi desde muy arriba creo Y ya Ya desaparecieron ¡Qué triste! Yo tenía tantas ganas de que aparecieran Voy a llevarme flores Aprovechando que ya Las tengo aquí a la mano Porque Lo que vamos a hacer el día de hoy Es entrenar al A Blocky Al Blocky Porque ahorita se llama Blocky Todavía no Mientras no tenga la etiqueta No tiene nombre Y es ahí mi urgencia De conseguir experiencia suficiente Como para ¿Qué es eso? A ver Me voy a Me voy a La voy a rambear Me la voy a rambear Y voy a acercarme a esa cosa De hecho no hay necesidad ¿Eh? De hecho no hay necesidad Acabo Acababa de olvidar Que tengo mi arco ¡Ja! Tengo mi arco No hay necesidad De entrarle a los guamazos Mira ¡Mira! ¡Mira qué poder! Oye si aguanta Esa cosa si aguanta Bastantes flechazos O sea Tengo poder 2 en mis En mis flechas Y aún así ¡Mate! Suelta Creepers Ya vi que es lo que hace Es como una nave espacial Eso quiere decir A ver ¿Me estás diciendo Que entonces los Creepers Vienen del espacio? Eso es lo que me están diciendo ¿No? Que los Creepers Vienen de Estoy agarrando un montón De pólvora Eso si me ayuda ¡Uy! ¡Uy la musiquita! ¿Qué hace? ¡Ahí está! ¡Peló! ¡Peló gallo! ¡Peló gallo! ¡Señor Creeper! ¡Peló gallo! ¡Señor Creeper! ¡Todos! Y me dropeó Una cosa extraña ¿Qué es eso? ¿Es como un honguito? ¿Es enemigo? ¿Es venenoso? ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Se puede morir? No, dice que necesito Nivel 77 Para poder matar Esa cosa O sea que ni de loco Lo voy a poder asesinar ¿El fuego le hace daño? ¡No! Mis flechas le rebotan Casi me la Casi me la rebota A mí, ¿no? Definitivamente No puedo pelear Contra eso No sé qué sea Pero no puedo pelear No voy a matar Esos puerquitos Porque los quiero utilizar Para entrenar A Clorofilo Lo único que necesito Es un poquito más De experiencia Creo que ya estoy cerca De mi objetivo 5 5 niveles de experiencia Es lo que Lo que voy a procurar Llevar ahorita Y ya que los consiga ¿Dónde están los Creepies? Y los Creepies Ya no hay Creepers Por ningún lado Mataré gente ¿Seré capaz de matar gente? Nada más para conseguir Un nivel de experiencia ¡Pavos! Mira No, esos también los quiero Para entrenar A Clorofilo Ah, pues ni modo Vamos a matar al puerco Ya que Ni siquiera da mucha experiencia El puerco, eh De hecho no da nada Voy a buscar enemigos Enemigos Enemis Enemis Necesito 5 Casi estoy seguro De que son 5 niveles Uy, no sé qué tan fuerte Sea esa cosa Pero Se ve interesante Se ve que esto Podría ser una batalla Interesante Así que me lo voy a agarrar A flechazo Ándele, cabezón Ándele Ándele ¿Cuántos flechazos Necesita para morirse usted, eh? Es el señor de los pollos, eh Vean que es un pollo Pero gigante Y no se muere tan fácil Este es el señor de los pollos Le voy a tener que tomar Una miniatura, sí o sí ¡Oiga, señor de los pollos! Mira la cámara Voltea la cámara No sabe, ¿verdad? De actuación Uy, ahí viene Uy, ahí viene Uy, ahí viene Uy, ahí viene Lo mato Lo mato, espadazos Lo mato, espadazos Señor pollos Uy, ¿qué hizo? No me cayó ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Me atrae hacia él? Oh, qué loco, eh Qué loco que te atraiga hacia él Y no le bajó casi nada de vida Supongo que es porque Es un ¿Será un jefe? Wow, pues lo maté No sé qué me dio ¡Oh, gold coin! ¡Bien! Lástima que ya no está el tipo Supongo que ya no estará el metaloide Ese que estaba por mi casa Así que es triste Justo cuando conseguí lo suficiente Justo cuando consigo las medallas Las monedas de oro Ya no está el tipo que me las pedí Eso es tan triste Tan, pero tan triste Estos ya no les tengo miedo Ya teniendo arco Básicamente Puedo pelear contra el que se me ponga enfrente Y ahí está Ya tengo lo suficiente Los niveles de experiencia suficientes Como para ponerle su nombre A Clorofilo Y lo vamos a entrenar A ver si lo alcanzamos a subir En este capítulo A un nivel No sé ¿Qué nivel se les antoja? ¿Un nivel 4 o 5? Yo creo que a un nivel 5 Si lo alcanzamos a subir A un nivel 5 Si alcanzamos a subirlo Me voy a teletransportar Justo a mi casa A ver si puedo Si lo logré ¡No! Me lleva A ver A la casa Aquí No A la casa Justo aquí Bien, ahora sí Ahora sí funcionó Bien, bien, bien Me gusta cuando funciona Me gustaría más que funcionara la primera Pero desgraciadamente no se puede ¿Ven? Son 5 Exactamente 5 Y le ponemos Clorofilo Clorofilo Ahí está Mira qué bonito Ya por fin van a ser Clorofilo El amigo de todos los niños Los que todos estaban esperando ¿What? Me quita 5 de vidas Nada más por Por aparecerlo Qué desgraciado eres Clorofilo ¡Ey! 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 ¿A dónde? ¿A dónde mono? Ven para acá ¿Qué? ¿Ya se iba a ir a suicidar? ¿Qué le pasa? ¿Qué ya no me quieres o qué? ¿Qué pasó? Clorofilo Antes me querías A ver Vean que está diferente El mod de los bloquitos Está diferente a como estaba antes Supongo que todavía se le pueden hacer los upgrades Las actualizaciones Para que se convierta en madera Es nivel 1 Tiene 0 de experiencia Porque no ha peleado Ni una sola vez Espada A ver ¿Se acuerdan que en Epsilon 1 Muchas veces tratamos de darle espadas Y no se podía? Aquí tengo espada de hierro Sí Vamos a ver si ahorita se puede Ey, espérate Así Ay, no se puede ¿Por qué? Ah, yo pensé que se iba a hacer ¡Oh, ya se pudo! ¡Ya se pudo! ¡Ya se pudo! ¡Y trae su espadita, Cloro! Bien, a ver, a ver, a ver Clorofilo Mira, no cómo se ve con su espadita Todo Epsilon 1 Estuve toda la serie Tratando de que Clorofilo agarrara una espada Y nunca pude Y aquí ya pude Lo único que hice fue presionar Shift Y se puso la espada Ok, entonces para ponerle las cosas Es presionando Shift, creo A ver, vamos a intentarlo otra vez Shift Ah, no, ya entiendo, vean Se pone aquí en medio Y cuando tú lo pones aquí en medio Se dirige al lugar al que tiene que ir Ve, se le aumentó el daño de 3 A 12 Nada más por esa espada, eh ¡Qué bárbaro, Cloro! ¡Qué bárbaro, Cloro! ¿Le podré poner actualizaciones? A ver, según yo se pueden hacer actualizaciones con madera Ahorita es nivel 1 Vean, aquí está Necesitamos madera y necesitamos amapola No tengo amapolas Ah, ok, pero prácticamente es con cualquier color Ah, Chihuahua, ¿sí este? Wood Upgrade Tier 2 ¡Oh! Y se necesita un Tier 1 Lo rodeas de madera y se convierte en Tier 2 Y el Tier 3 es igual A ver, a ver, a ver, a ver ¿Y el de metal? Se puede poner también un upgrade de metal, supongo A ver, vamos a ponerle primero de madera ¡Primero de madera! Tengo flores conmigo ¡Ah, no! Sí, tengo amapolas Mira, estas son amapolas Y si yo le pongo de esto Tenemos el primer upgrade, ¿no? Y si es tu upgrade A ver Se lo pongo Se le podrá poner Así ¡Ah! ¡Ya se le puso! Ya tengo un... A ver, vamos a ver si le podemos poner El Tier... El Tier 2 de una vez Estaría buenísimo, eh Porque creo que le aumenta su defensa Este lo ponemos acá Le ponemos esto Y tenemos el Tier 2 Vamos a ver si lo podemos subir a Tier 2 Tiene health 6 Y tiene velocidad 31 Defensa 0 ¡What! Se le sube muchísimo el daño, eh Y la defensa Lo que no me gusta es lo de la defensa Que se queda en 0 Eso sí no me agrada para nada Necesitaría más madera Para... Para subirlo un poquito más de nivel Pero ahorita por lo pronto ¡Chequenlo! ¿Qué se podrá poner aquí? Se pueden poner varias cosas, eh Varias cosas que yo no tengo A ver, vamos a checar Cómo se hace el upgrade de... De metal ¿Qué es este? Que está por... El upgrade de metal Es este, ¿no? Miren, el de Tier 1 Se necesitan un montón de lingotes Y una flor Y supongo que el 2 Ok, es exactamente lo mismo Pero no necesita estar en cierto nivel Para ponérselo Igual ahorita le calamos, eh Vamos a subirlo de nivel Primero Vamos a bajar a entrenarlo Vamos a subirlo de nivel A ver qué tan bueno es peleando con su espadita Oigan Es que Clorofilo ya hace más daño que yo Eso no es posible Él ya tiene 14 de daño Y yo solo tengo 13 No, esto sí no me lo esperaba Que Clorofilo fuera a tener más daño que yo el día de hoy, eh Y sin subirlo de nivel Simplemente con ponerle la espada Y ponerle Tier... Tier 2 Porque ni siquiera es Tier 3 Today is a good day to die Es un buen día para morir, dice Saben lo que eso significa, ¿no? Cuando me dice que hoy es un buen día para morir Es porque... Suelen aparecer cosas... Violentas Significa que van a spawnear cosas... Bastante violentas ¿Dónde está Clorofilo? ¿Cloro? ¿Cloro? No manche, ni Clorofilo Si lo paré, digo Creo que estaba sentadito y ni siquiera lo paré De hecho, creo que ni siquiera lo paré A ver, a ver, a ver, a ver Clorofilo debería estar aquí Y si no está Es porque se quedó arriba Entonces, vamos a sacar esto Ya me asusté Ya me asusté No vaya a ser que me iba persiguiendo Clorofilo y se cayó Oye, no me digas que se cayó, eh No me digas que Clorofilo se cayó A ver, a ver, a ver Vamos para acá A la casa A la casa Bien, estamos... Ah, no Entonces sí se me olvidó Ponerlo de pie Ahí está Eso era lo que se me había olvidado Ya me había asustado Por un momento creí que se había caído Y se había matado el pobre Clorofilo Pero no fue así A ver, ven, 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 Cloro, ven, ven Ven aquí ¿Qué es eso? Uy, no sé qué sea Pero violencia extrema seguramente se conseguirá el día de hoy, eh Ahí hay otra cosa Ahí hay otra cosa Es un día violento, eh Dice que hoy es un buen día para morir Y yo le cre... ¿Qué es eso? Dinosaurios, válgame Ok, esto se va poniendo más interesante cada vez Estoy encontrando tantas cosas Clorofilo, no te mates Creo que se mató Sí se la partió Uy, Clorofilo, ayúdame a matar estas cosas Ayúdame a matar estos Mátalo, Cloro Mátalo Tú puedes, tú puedes, tú puedes Yo, yo también puedo Yo también puedo Eso, Cloro No, hombre, entre los dos Nos lo sonamos Muerte No viene nadie más, ¿no? Oye, me bajó un montón de vida, eh Esa cosa sí está peligrosa Porque me bajó un montón de vida Y a Clorofilo, pues no Creo que no A él no le alcanzó a bajar demasiado Y la cosa grandota que estaba aquí Gracias a los dioses de Epsilon Ha desaparecido ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Gracias a los dioses de Epsilon Desapareció esa cosa ¿Tú qué? ¿Quieres morir? ¡Toma! ¡Échatelo, Cloro! Tú puedes ¡Sobres de él! ¡Sobres de él! ¡Échatelo! ¡Bien! ¡Bien, Cloro! Casi te mueres, eh A ver, ¿cuánto ha subido? ¿Ya es nivel 2? Pero sigue teniendo defensa 0 Creo que le tengo que poner un upgrade de hierro Para que pueda subir un poquito más, eh ¿Qué dijimos que íbamos a hacer aquí abajo? Ya no me acuerdo Dijimos que lo íbamos a entrenar nada más, ¿no? ¡Ah, sí es cierto! Es que yo me acordaba que vine a otra cosa Vine a conseguir madera también Vine también a conseguir madera Para subir de nivel a Clorofilo Para subirlo a Tier 3 Aunque dudo mucho que le dé eso Algo de... ¡Los mato de un flechazo! ¡Qué buen arco, eh! ¿Qué es eso que está allá? ¿Es un puerco? ¿Ok? Ese sí puede Clorofilo contra él A ese Clorofilo no le tiene miedo Para nada le tiene miedo Pero si salen cosas maníacas Ahí sí nos vamos a ver en problemas Creo que Cloro puede contra este puerquito Échatelo, Cloro Ven, Cloro Reviéntate al puerco ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Bientos! ¿Qué más? Hay que darle más flores Porque... Si no, ya no la cuenta Clorofilo Ya no la va a contar ¿Quién más tenemos por aquí? Ya no vamos a avanzar de aquel lado Voy a llevarme más flores Por si Por si, ¿no? ¡Veo vacas! ¡Veo una vaca! ¡Acabo de encontrar una vaca! ¡No puede ser! ¡La primera vaca que me encuentro en Epsilon! Eso sí es bueno, eh Es buena señal ¿Acaso será señal de que... ¿Las cosas en Epsilon están por mejorar? ¡Flechazo! ¡Flechazo! Hay que diezmarle la vida antes de que venga ¡Ay, lo maté! Bueno, tres flechazos Ya, ya lo sé para la próxima Tres flechazos Son suficientes ¿Dónde estás, Cloro? No me asustes No me asustes Te desapareces de la nada La buena noticia es que las cosas estas No asesinan a los aldeanos Eso era lo que me preocupaba Ponerlos en peligro Soy buena persona Sí, claro Claro que soy buena persona Ese se muere De uno De dos De tres De cuatro De... Ok, de cuatro flechazos Y una quemada Se muere de cuatro flechazos Y una quemada Vamos a matar a todos estos Y vamos a aventarnos Un tiro uno contra uno Contra el que quede solo O sea, ese de allá Le voy a diezmar la vida con uno Con dos Y con tres Y ahora sí, vamos Vamos, vamos, vamos Clorofilo Suénatelo, mijo Suénatelo, mijo Lo mató, ¿no? ¿Sí lo mataste tú, Cloro? Creo que sí Ya ni estoy seguro Ya ni estoy seguro De quién mató a quién Ok, bueno Allá hay demonios De estos Esos no los voy a poner A pelear contra Clorofilo Porque vuelan Y eso es trampa, ¿no? Si vuelan Es trampa porque Clorofilo Está chaparrito Y no los alcanza Así que No voy a aventarme Un tiro con ellos Vamos a adentrarnos Un poquito más Vamos del otro lado Del otro lado Creo que no está tan poblado De De gente Y corremos menos riesgo De que ataquen a las Oh, vienen de estos Estos sí quiero que los mates, Cloro Mátalo Suénatelo Clorofilo Suéatelo, Clorofilo ¿Dónde estás, Cloro? ¿Y Clorofilo? Ahí está Mátalo ¿Dónde estás? Ya me habías asustado No me asustes así, Cloro Pienso que te mataron Y me da tristeza Por darte la espalda ¿Dónde está el otro? Había dos, ¿no? Yo vi que había dos ¿Saben qué? ¿Se acuerdan que en Epsilon 1 Clorofilo Se la pasó casi toda la serie En su Pokebola Porque Era débil Realmente era muy débil Clorofilo Por la situación esta De que nunca le pude poner Espada en la mano Pero ahora que veo Que es poderoso Creo que lo puedo sacar A pelear, ¿eh? Ahora sí Me siento con la confianza De tener un ejército De Clorofilos Y sacarlos a todos A pelear Ven que los masacro De un solo disparo ¿Ven? Dos Tres Y vamos, vamos Clorofilo Ven aquí Ven aquí, Cloro Necesito que golpes a este Suénatelo Eso, bien Bien hecho, Cloro Te alcanzaron a dar un golpe Pero pues nada Del otro mundo Tú puedes Tú aguantas eso Yo sé Y confío en que tú Aguantas eso Y todavía Los pavos Vamos a matar a los pavos Cloro, ven Un pavazo Vente, vente Cloro Llegale Llegale Cloro Necesita más velocidad Suénatelo Bien Yo le doy uno Y él le da el contrarremate ¿Qué sería esa cosa? A ver, voy a darle con esto Se morirá de un golpe No De dos De tres De cuatro De cinco O sea Es mi arma más poderosa Y le tengo que dar Lleva Lleva cinco Disparos Ahí está Se murió No sé cuánta vida baja No me Animo a A llegarles Cuerpo a cuerpo Porque no sé Qué tanta vida bajan Y no quiero que maten A Clorofilo Porque si yo me muero ¿Qué va a ser de Clorofilo? Digo Uno como sea Pero las criaturas Las criaturas Las criaturas sufren Y no pueden sufrir Vamos a llevarnos la madera Para hacerle su Tier 3 A Clorofilo Hola Enemigos Nadie Bien Qué bueno Qué bueno que no hay nadie por aquí Me llevo esto Eso Con esto creo que ya Ya le alcanzamos a hacer El Tier 3 A Clorofilo No estoy seguro Pero bueno Ahorita lo averiguamos Escucho un pollo De hecho no Creo que es un ave Creo que es un pajarito Saben ahora Si me gustaría encontrarme Más Clorofilos Si me encuentro Más Clorofilos Me encantaría Porque podría entrenar Varios Y a todos darles Una espadita Y tener un ejército De Clorofilos Eso se me hace Tan buena idea Me ayudarían bastante En esta travesía ¿Qué es eso? Una flor bien Parecía como la cola De un venado Pero no Es una flor Me llevo esto Porque es comida Para Clorofilo Y de hecho Creo que ahorita Si le dieron un buen Bajón de vida Así que Vamos a curarlo Un poquito Ah y nada más Le hicieron Oye Pues para no tener Buena defensa Si aguanta muy bien Los trancasos Defensa cero Y aún así aguanta bastante Y eso que solo Tiene nueve de vida Cuando tenga Lo mismo que yo Uy Uy ese Clorofilo Va a ser tremendo Ese Clorofilo Aquí viene uno Tu presa Clorofilo Eso Un solo espadazo Uno solo Es lo que necesita Clorofilo Para sonárselos Uno nada más ¿Viene? 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 Ahora si suénatelo Cloro Suénatelo Suénatelo ¿Es un Clorofilo? ¿Dónde estás? Este Clorofilo No llega a tiempo No sé a dónde se va Pero Pero no llega a tiempo Y le metieron un guamazo Bien Ya ¿Sentadito? No No ¿Sentadito? No Ten Come Come Listo Ya basta Basta Habrá otro Clorofilo Me gustaría Estamos ahorita Como en una pradera O sea No hay mejor lugar Para encontrar Otro Clorofilo Que por aquí Enemigos Enemigos blanditos Estoy buscando enemigos Más blanditos Para que Clorofilo Los pueda matar Sin Que ellos Le hagan daño Por ejemplo El pavo Miren El pavo Le pego uno Y Clorofilo Le da el otro Y sube lo mismo De experiencia O sea Independiente Ya es nivel 3 Independientemente Del nivel Del 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 mono Que mate O sea Si sea un puerco O sea uno de estos Clorofilo Gana su experiencia ¿Saben? O sea Ahí no hay ningún problema Clorofilo Suérate Suérate Eso Así me gusta Clorofilo Y no te bajaron Ni uno solo de vida Me encanta Me encanta Que Clorofilo Sea tan bueno Asesinándolos Obviamente Entre más espadazos Les da Más sube de nivel Entonces A mi me encantar Abeja A mi me encantaría Que Clorofilo Subiera todavía Más de lo que De lo que ha subido Hasta ahorita ¿No? Pero necesitamos Pelear contra enemigos Que no le bajen Tanta vida a Clorofilo Porque si no Me lo matan Y no quiero que me lo maten Cloro No me digas Que no puedes entrar Bueno Vamos a convertirlo En Item Aquí lo traigo Miren Clorofilo Nivel 3 Y se guarda su experiencia Y todo Ahora vamos Vamos para acá Vamos para acá Bien Saben Descubrí un truco Para teletransportarme Fácil y rápido Que es nada más Minimizando la pantalla Y cuando la minimizo Esto no pasa O sea No se buguea De esta manera No se por qué No se la verdad A que se debe Pero Así está la cosa Vamos go Rancho Alegre Uy si salí en Rancho Alegre Que bueno Que bueno Que si salí Saben otra cosa Que necesito Se me está acabando El Flu Powder Y no recuerdo De donde saqué Las perlas de Ender Alguien por favor En los comentarios Que me recuerde Como conseguir Las perlas de Ender Porque yo la verdad No tengo ni la menor idea Y necesito más Para poder craftear Más este Más Flu Powder Y poderme seguir Teletransportando Creamos a Clorofilo nuevamente Se queda guardada Tanto su experiencia Como su nivel Eso está excelente Ahora nada más Hay que tener cuidado Que no se vaya a meter A la fogata A la chimenea Y todo Mira Rau Turkey Eh Carne de pavo ¿A poco no está bueno eso? ¿A poco no está bueno? Ponemos una flor aquí Y tenemos esto Bien Esto se pone aquí Hacemos esto Y tenemos este Y luego ponemos Este Y es el tier 3 Y es el máximo Es el máximo tier Que puede tener Clorofilo Entonces lo sentamos Le ponemos el tier 3 Y su vida aumentó A 13 Y su daño Aumentó A 18 Wow Clorofilo ya es más poderoso Que yo Oficialmente Y eso no lo puedo creer Es inaceptable Que Clorofilo Sea más poderoso Que yo Me pregunto Voy a hacer Un upgrade De metal A ver Como funciona A lo mejor Ese si le da defensa A mi me gustaría Que le diera defensa Pero no estoy seguro A ver Vamos así No se lo pone ¿Por qué no se lo pone? ¿Por qué no te lo pones Clorofilo? Dime Clorofilo ¿Por qué no te lo pones? ¿Será porque tiene los de madera Y se los tengo que quitar? ¿Y entonces sí? Ok Entonces o es madera O es hierro Y este Suena como orgasmo ¿No? Ok 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 Ya estoy entendiendo De qué va esto Es opcional O sea Tú le puedes poner de hierro O de madera Da igual El asunto aquí Es que tengas Los materiales Y yo Por supuesto Que los tengo De hecho aquí tengo Tres bloques de hierro Ah Que por cierto Les quiero enseñar Cómo se ven Los bloques de hierro Con los shaders Chéquense Chéquense cómo se ven Esto Sí parece metal Esto yo sí se los creo Que es un bloque de hierro Pero se ve nada más así Con los shaders Lógicamente Vamos a quitarlo Otra vez Nos quedamos con nuestro Bloque de hierro Y vamos a subir A Clorofilo A nivel hierro Porque tengo obsidiana También Pero es muy poquita En realidad Yo me acuerdo Que tenía más Pero en qué me la gasté Tenía más obsidiana Pero no recuerdo En qué me la gasté Sinceramente ¿Para qué les miento? No recuerdo En qué me la gasté Así que vamos a hacer Uno de estos Bien Ahí por ahí Se formó un anillo Ni siquiera sé Cómo lo hice Ahí tenemos el tier 2 El tier 2 Es el que necesito Más bien Así Y le ponemos tier 2 Y ya tiene un montón De daño Y ahora vamos a hacer Un tier 3 Que es el más caro De todos Porque necesitamos Un tier 1 Este tier 1 Convertirlo en tier 2 Y después Uno de estos bloques Lo deshago Y lo convertimos En tier 3 Wow Clorofilo Ahora sí está listo Para la guerra Tiene 20 de defensa No sé cuánto sea eso Digo Mi armadura Me da defensa Pero no sé cuánto Y tiene 14 de salud Igual la salud No es demasiada Pero es bastante O sea No es exagerada No tiene tanta salud Como yo Pero sí es mucha Vean Esta 4 Esto tiene 4 de armadura Esto tiene 6 Esto tiene 6 A ver 4 A ver Aquí van 6 y 6 Son 12 4 son 16 17 18 Y 19 Clorofilo Tiene 1 De armadura Más que yo Ahora resulta Que hasta tiene Más armadura Que yo No Vamos a curarlo Vamos a curarlo Mira como baila Clorofilo El baile de cloro El baile de cloro Clorofilo Báilale Báilale Ea 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 Vamos a A ver si tengo Más flores aquí Para recuperarle Su salud Estoy sacado De onda Me escuchan Que me quedo callado Porque estoy así Como que ido Como que sacado De onda Míralo Sus nalguitas Mira como mueve Clorofilo Las nalguitas Yeah Yeah Báilale cloro Báilale cloro Yeah 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 El baile de clorofilo Ahora sí Vamos a Buscar Ya estoy yo Sacando otras Estupideces No sé por qué Estoy buscando flores 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 no tengo Por aquí Creo que tendré Que salir a buscarle Comida a clorofilo A ver si tengo En el cofre de acá Más flores No No hay Tendré que salir A buscarle Comida Ahora sí me lo puedo Llevar a la guerra Sin miedo Porque ya veo Que tiene Bastante defensa Entonces Inmortalis Realmstone Kriponia Kriponia Realmstone Esto para qué sirve No sé para qué sirva Pero se ve interesante También Guardamos aquí estos Coins Esto y esto Que no sé para qué sirven Pues ahí los guardamos La comida aquí en la parte de arriba Ah por cierto ya se dieron cuenta Que ya tengo más organizadas Las cosas Materiales de construcción Minerales Cosas de encantamientos Ahí también guardaré Lo de clorofilo Comida Aquí no hay nada Aquí tengo cosas varias Que no sé dónde acomodar Todavía por lo pronto Pero bueno Ahí voy Ahí la llevo Ahí la llevo Ya tengo un poquito Más organizadas las cosas Clorofilo Tú tienes que venirte conmigo Porque te voy a buscar De comer Y de paso Vas a subir de nivel Mijo De paso Vas a subir de nivel No cabe por la puerta Pobre clorofilo Tengo que hacer doble puerta Porque si no Nunca va a caber Lo bueno es que Se teletransporta Así que por eso No sufrimos Ese chango de allá Me siento con ánimos De matarlo Me siento con ánimos De matarlo Y con clorofilo Aquí ¿Vienes o no vienes Mono? No pues creo que no vino Vente clorofilo No te vayas a teletransportar Al nether Porque entonces Si ya valió cake ¿Loro? Ok Aquí está Enemigos Enemigos No se ven por aquel lado Tengo que buscarlos En algún sitio No puede ser Antes estaba infestada Mi casa de enemigos Y ahora no hay Pero es por culpa De la madera Si quito todos estos troncos Seguramente Volverán a spawnear Un montón de enemigos A ver Quiero checar una cosa Antes de seguir avanzando El tier 3 es el máximo Ok Eso me queda claro Más fuerte Que el de Que el de metal Más fuerte Que el de Que este Le dan atributos diferentes Vean Estoy dándome cuenta Que le dan atributos diferentes La madera Le da velocidad El hierro También le da velocidad La piedra Le da armadura O sea Básicamente El metal Le da la combinación De lo de piedra Y lo de Y lo de madera Pero Lo de oro Le da velocidad Y daño Nada más No le da Ni armadura Ni le da salud Nada más Le da pura Velocidad Y puro daño Y le da mucho más daño De lo que le da la armadura La de hierro O sea Eso es por No sé si se puedan Fusionar Que le pongas Un tier 1 De 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 hierro Por ejemplo Y un tier 2 De De oro Sería bueno Intentarlo Sería bueno El de obsidiana Fire immunity ¡Uy! Le da inmunidad Al fuego Si le hago Una de obsidiana Cuando me lo lleve Al nether Eso significa Que si me lo voy a poder Llevar al nether Pero le tendría Que hacer uno De obsidiana Si le hago uno De obsidiana Me lo voy a poder Llevar al nether Y con eso Clorofilo va a ser Totalmente Invencible No puedo creerlo No puedo creerlo Clorofilo No Nada que ver Con el clorofilo De epsilon 1 Este Es Escucho sonidos Macabros Este está a otro nivel Este clorofilo Está a otro nivel Definitivamente Lo quiero más que antes Ahora vamos a buscar Alguien para asesinar Utilizando a clorofilo Yo supongo Que por este rumbo Encontraremos bastantes mobs Pero Habrá que ver Yo dije que lo íbamos a subir Por lo menos a nivel 4 Así que vamos a intentarlo De aquí no nos vamos a ir Hasta que no lo subamos A nivel 4 Y que ya se vea más choncho Clorofilo Tiene que subir de nivel Tiene que subir Dale cloro Dale Bien Bien Ya con más velocidad Ahora que tiene más velocidad Todo está mejor Más velocidad Más daño Más armadura O sea clorofilo Ya lo tiene todo Ya no le pide nada A nadie Vamos a bajar A ver si encontramos Enemigos más fuertes Escuché una Oveja No creo que era una cabra Más bien Las cabras No dan hierro Si dieran hierro Otra cosa sería Porque Clorofilo Me está siguiendo cloro Necesito que mates a ese Necesito que lo asesines Mátalo Anda Dale Uno Dos Tres Vientos clorofilo Le metió tres guamazos Y se lo reventó A este también cloro A este también por favor Suénatelo Clorofilo Ahí vas Ahí vas no Ahí vas no clorofilo Suénatelo Uno Suénatelo Clorofilo No huyas clorofilo Estaba escapando ¿Qué le pasa? No seas cobarde cloro Yo te defiendo Si yo veo que te van a matar Yo los mato Tú no te preocupes Bien Uno más Y eso Wow Me siento tan feliz Creo que este es el mejor episodio de Epsilon Que he grabado hasta ahora Está a nada del nivel Del nivel 4 A nada del nivel 4 Vamos a darle de tragar Comer 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 Bien Comer Comer Y comer Es la clave del éxito Que ya prácticamente es la cena Porque ya se está haciendo de noche Creo que ya nos iremos Regresando a casa Y lo que nos encontremos en el camino Pues lo vamos a matar Si encontramos una cabra De hecho allá veo un árbol El árbol podría ser peligroso Porque puede mandar volando a clorofilo Y lo podría matar Aunque no estoy seguro de eso Lo podemos intentar de todos modos ¿No? Mira Aquí hay un Aquí hay un zorro Mátalo cloro ¡Cloro! ¡Ayúdame! Que me está pegando el zorro ¡Zorro! ¡No te lo lleves! A ver clorofilo Tenía que ser clorofilo Ahí está De uno solo Escucho un sonido raro Creo que ya salieron las aves Creo que ya salieron las aves Eso sonaba como si fueran las aves Y clorofilo viene detrás de mí Ya nos tenemos que ir a casa Porque no sabemos que cosas pueden spawnear Por este sitio Y se está haciendo de noche Aparte no tengo iluminación conmigo No traigo conmigo antorchas Ni nada por el estilo Así que lo mejor será Irnos a la casa Y si nos encontramos algo de paso Pues está bien La ventaja de llevar a clorofilo Es que no lo tienes que esperar Porque él se teletransporta Así que gracias por eso A lo que hizo el mob Gracias por eso Llevaré más flores Más flores ¿Dónde está la casa? Está de este lado ¿no? Bien Ya no veo absolutamente nada Ya no veo Y escucho mobs No veo nada Y aparte escucho mobs aquí O me hubiera gustado Que hubiera spawneado uno Por aquí cerca Para alcanzar a subir a clorofilo Al nivel 4 Pero bueno Creo que no se podrá En el capítulo de hoy Pero más adelante Seguramente clorofilo Me estará acompañando Casi a todos lados Si no a todos lados Casi a todos lados Me estará acompañando Porque ahora que tiene Esa cantidad de armadura De verdad me sorprende Demasiado clorofilo Y me estará acompañando Y hasta aquí vamos a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Yo me despido Por el día de hoy Y nos vemos la próxima Chao Clorofilo eres grande Eres grande clorofilo O sea no estoy hablando De la forma literal Estoy hablando de grandeza De grandeza Como guerrero Eres grande clorofilo Es tan grande Que bárbaro Que bárbaro Acompáñame Ya tengo mi primera mascota Uff Fue un día muy largo Entrenando Así desde Epsilon 1 Que no era un entrenador Blokemon Ya extrañaba ser Un entrenador blokemon Ahí quédate clorofilo Defiende la casa De cualquier cosa Que se meta Cualquier cosa Que se quiera meter Ya extrañaba ! ¿Cuál fue marketing? Gracias.